Hola amigos de Cancún Channel Contrapunto Noticias, nos encontramos aquí previo al primer informe de la alcaldesa de Isla Mujeres, Atenea Ricalde. Pues sí, vamos a ver qué opinión merecen las personas de la parte continental de Isla Mujeres sobre el trabajo que en un año ha realizado la Presidenta Municipal. Hola, buenos días, ¿cuál es su nombre? Sergio. Sergio, ¿qué opinión te merece el trabajo de la Presidenta Municipal? Sí, pues, muy bien, muy bueno, ahora sí que requerimos todos los apoyos. Tú vives en la parte continental, ¿verdad? En la parte continental de allá de Gacón. Sí, ves que han trabajado del otro lado. Sí, bastante. Sí, creo que por primera vez se toman en cuenta el lado de la parte continental de la isla, ¿no? Claro, claro, sí. La verdad que sí. Qué bueno. La verdad, sí, muy bien. Todo tu apoyo a la alcaldesa. Claro que sí, así es. Gracias, Kaviers. Hola, buenos días. ¿Quiere dar su opinión acerca del trabajo de la alcaldesa Atenea? No. ¿No? ¿Y por qué estás acá? Vine para... ¿La estás apoyando? ¿Estás haciendo un buen trabajo? Sí. Sí. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Puede dar su opinión acerca del trabajo de la alcaldesa? Pues hasta ahorita me parece perfecto su trabajo. Ha estado en la comunidad luchando día a día. Las cosas que hacen falta las va haciendo poco a poco. La pavimentación de las calles en la zona continental, muy importante porque han pasado gobierno tras gobierno. Y no voltean a ver las áreas verdes que tenían abandonadas y ahorita les están dando mantenimiento, prioridad. Y tienen proyectos, tengo entendido, una deportiva para la gente deportista. El deporte, el fútbol, el béisbol, que es tan... Se está trabajando para la comunidad. Se está trabajando para la comunidad, exactamente. Y con él, ¿cómo le diría yo? Para los de la tierra, para que se regularice la tierra. Principalmente las calles que no están pavimentadas, algunas colonias que todavía le faltan por regularizarse. Entonces, en eso está trabajando la presidenta. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama? Reina Beatriz Chuli León. Hola, Reina. Usted viene de la parte continental de las mujeres, ¿verdad? Sí, no. ¿Qué opinión se merece el trabajo que ha realizado la alcaldesa? Se gana el número 10. ¿El 10? ¿Se ha trabajado en la comunidad? ¿Desde que ya empezó? Pero lo primero, y lo vuelvo a repetir, ella está cumpliendo con todo. Pero no tenemos también que darle a trancasos a cada rato porque tenemos que tener todas. No solo yo. Paciencia. Claro, es un seguimiento, ¿no? Sí, como ella ya nos prometió el pavimento. Yo estoy en Nazareno. La verdad, está fea la calle donde estoy. Pero sí está trabajando. Les doy gracias. Un poquito tarde, pero gracias a ella tengo mi pozo. Pasaron varios, me prometieron, mejor no digo nombre, pero la verdad, ella, tanto que pasó en la casa, no me ha terminado mi casa como me dijo y mi triciclo, pero mi pozo ya lo hizo. Yo digo que poco a poco van avanzando, no los trabajos, hay poquito, pero sí les han cumplido. Sí, gracias, hasta con la luz. Ok. Gracias, Reina. Que yo la bendiga mucho a la presidenta y a ustedes igual. Gracias. Pues amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, estas son algunas de las opiniones de las personas de la parte continental que por primera vez sienten que están siendo volteadas a ver. Sí, que los programas que le han prometido otros gobiernos por primera vez se están llevando a cabo. Poquito a poquito, como dice la gente, pero por lo menos se ve algo ya que... El avance. El avance, ¿no? Y les falta, pero bueno, tiene muy buenos comentarios la alcaldesa, creo que está haciendo muy bien su trabajo. Bueno, pues aquí está la gente apoyándola. Así es, y que siga trabajando como lo está haciendo hasta ahora, vamos a ver por acá si nos quiere dar alguna opinión. Buenos días. ¿Qué opina del trabajo que está realizando la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde en este poco tiempo que lleva de su administración? Pues trabaja muy bien la verdad y pues hace falta pavimentación y todo eso, pero le está echando ganas a Atenea, ayuda de toda la gente. Y ustedes que son de la parte continental, ¿cómo sienten su presencia y su colaboración y todo con ustedes? Pues muy bien, como muy bien la presidenta, nos trata bien y todo. Pues muchas gracias. Pues amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, nosotros vamos a seguir llevándole hasta donde se encuentre usted todo lo que va a ir aconteciendo en este primer informe en Isla Mujeres en el Domo La Gloria de Atenea Gómez Ricalde. Gracias, nos vemos en la próxima transmisión.